Muy buenas tardes, comenzamos la última ponencia del día de hoy y al igual que esta mañana Alejandro Cercas cuando presentaba al ministro y hablaba de la carrera y de la ponencia que íbamos a escuchar, decía que no iba a defraudar, yo también os puedo transmitir que en esta última ponencia cuando escuchéis al general Dacoba y escuchéis su extraordinaria ponencia de geopolítica tampoco defraudará todo lo contrario y que sé que seguiré con mucha atención pero a mí es un inmenso placer tener la oportunidad de presentarle. El general Dacoba es general de brigada y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa del Gobierno de España. En su último destino ha estado, estuvo al mando de la brigada mecanizada Extremadura 11 con la que estuvo desplegado en la misión de las Naciones Unidas en el Líbano entre el año 2013 y 2014. Ha representado a España en coyunturas tan significativas geopolíticamente como la reconstrucción de Irak, tiene numerosas cruces militares de distinto grado y ha sido condecorado por los ejércitos de Estados Unidos y Líbano y dos veces por las Naciones Unidas en razón de su labor en misiones en el extranjero, por lo cual es un verdadero placer general tenerle nuevamente en Extremadura y además un estrecho colaborador de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Me gustaría destacar antes de darle la palabra al general Dacoba que este bloque de abordar la seguridad y la defensa en Europa, de los avances conseguidos pero también la situación mundial en el ámbito de la seguridad y defensa, se ha convertido en un eje esencial de los cursos de verano del campus Juste. Lo iniciamos hace cuatro años y se ha convertido en, como decía, un bloque permanente. En estos cuatro años hemos podido analizar cómo ha ido evolucionando la política de seguridad y defensa e ir avanzando hacia una verdadera política común de seguridad y defensa. Hemos analizado los conflictos a nivel global y las consecuencias humanitarias que muy bien hoy además nos detallaba Matilde en su extraordinaria ponencia con esos datos tan significativos y tan impactantes. Hemos analizado lo que significa y lo que ha significado la resolución 1325 de las Naciones Unidas y la implementación de la misma para conseguir la igualdad de género y la implementación de género en las mismas, en las organizaciones internacionales, en el ejército, en los ejércitos de los Estados miembros, de la OTAN, de las Naciones Unidas en las misiones de paz. El papel de las mujeres en la resolución de los conflictos y en el mantenimiento de la paz. Y además teníamos un dato importante, una noticia importante y es que teníamos por primera vez una mujer general en el ejército. Hemos analizado la estrategia global que se ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo de esta mañana. Estos cursos, este bloque en el ámbito de la seguridad y la defensa sirve para hacer el balance de lo conseguido pero también de los retos. Y el general Dacoba entrará en el detalle de ellos y también en las paradojas y en las contradicciones que se producen y que se han producido también en estos cuatro años y en los últimos dos años. Hemos analizado el Brexit, hemos analizado y vamos a analizar cómo la salida posible y futura del Reino Unido ha significado un paso adelante en conseguir tener una política de seguridad y defensa común en la Unión Europea fuerte que no había sido posible gracias al Reino Unido. Pero la salida del Reino Unido también tiene sus consecuencias negativas para esa seguridad y defensa y ver cómo quedará si se produce un Brexit duro. También tenemos esa paradoja de cómo los Estados Unidos exigían que tuviésemos un mayor incremento en la aportación de los Estados miembros, los Estados a la OTAN. Pero cuando hacemos ese aumento de presupuesto y decidimos tener una seguridad y defensa fuerte en Europa, no le gusta el modelo que establecemos. Pero también qué suponen los avances. Vamos a analizar, y seguramente así lo hará el general Dacova, cómo hemos asistido a la creación de ese fondo para la defensa, cómo hemos conseguido reforzar y tener probablemente la mejor colaboración y más estrecha entre la Unión Europea y la OTAN. Y también los retos, los retos de las reticencias de algunos países en seguir avanzando más en ese ámbito, la rapidad con la que se suceden los acontecimientos y sobre todo los conflictos globales. Y que, general Dacova, cuando quiera. Pues muy buenas tardes a todos. Y Rosa, muchas gracias por tus palabras, como siempre, tan cariñosas que demuestran que nos conocemos desde hace ya algún tiempo y que, si me lo permites, nos une una ya consolidada amistad y se te ha notado. Por lo tanto, muchísimas gracias. No tengan cuidado, soy una persona por definición disciplinada y sé que lo más importante que queda en esta tarde es que visiten el monasterio y, por lo tanto, no teman que no se lo voy a impedir. Y ya que nos han puesto una deadline, pues la cumpliremos al pie de la letra. Se suele decir en estos casos, es un honor estar aquí en este escenario, es que yo vuelvo a casa. Como ha dicho Rosa, casi diez años de mi vida, de mi corta vida, los he pasado en esta región. Los he pasado en Extremadura y, por lo tanto, reivindico el derecho a considerarme con todos los honores extremeño. Por lo tanto, vuelvo a mi casa. Además, lo he dicho en una ocasión, los gallegos compartimos con los extremeños una apertura de miras y una búsqueda de horizontes lejanos, contrariamente a lo que pasa en otras regiones, que nos gusta más sumar y nos gusta más multiplicar que dividir y restar. Y, por lo tanto, nos es muy fácil apreciar lo bueno que hay en otras regiones y ese ha sido mi caso con Extremadura. Por lo tanto, muchísimas gracias, Juan Carlos, también por la parte que te toca, por esta invitación y por permitirme volver, como digo, a mi casa. Enhorabuena por el programa del curso, porque efectivamente lo he estado ojeando. Es, como dicen nuestros vecinos portugueses, espectacular. Y, por lo tanto, eso me consuela en el sentido de que, aunque tenga que ir un poco a uña de caballo, sé que la mayor parte de los temas se habrán tocado ya o se tocarán. Y, por lo tanto, en cualquier caso, en el debate, si lo desean, volvemos sobre aquel aspecto que ustedes tengan a bien. Por supuesto, le pido también, no sé dónde está Belén, la esposa de Alejandro, pues que me avise, por favor, de cómo voy. Y, si no, tengo a la mía también aquí, con lo cual es dos contra uno. No tengo nada que hacer. Yo les propongo, no se asusten por la agenda, les propongo un rápido vistazo a por qué el tema de la seguridad y defensa, junto con otros que han tratado aquí y se han mencionado ya, como las migraciones y otros muchos que se podían haber mencionado, por qué está de nuevo sobre la mesa y en el, como diría la conocida doctora en ciencias mundanas en el candelabro, por qué está pasando lo que está pasando y qué es lo que tiene que percibir, o decía Rosa en sus palabras, qué es lo que tiene que percibir Europa si quiere ser realmente un actor global en todos los aspectos. Ahora vamos a hablar de seguridad y defensa, pero, por supuesto, en todos los aspectos. También se ha mencionado por Alejandro y me va a ahorrar, por lo tanto, también detenerme. Por qué Europa tiene que subir un poco, salirse de la caja, elevarse y ver lo que está pasando en el mundo, porque no es un tópico, el mundo está globalizado, las fronteras no tienen el valor que tenían hace apenas dos, tres o cuatro décadas y si no somos conscientes de cuál es el terreno de juego, de cuáles son los otros actores, cuáles son los otros jugadores, daremos palos de ciego y no avanzaremos a la velocidad que todos quisiéramos, como se ha mencionado antes, como europeístas que somos. No sé si ir muy deprisa, como los anuncios de los medicamentos y que no se enteren de nada o mejor cortaré algo del contenido y lo dejamos para conversaciones posteriores. Volveré a la estrategia global de seguridad de la Unión Europea, es un hito. El año 16 en Europa ocurrieron muchas cosas y las vamos a ver a continuación, al menos las citaremos y hablaremos de ese concepto que, en mi modesta opinión, es la clave, autonomía estratégica, no solo en asuntos de seguridad y defensa, pero, desde luego, en asuntos de seguridad y defensa. ¿Es posible una autonomía estratégica de la Unión Europea? Para finalizar con una pregunta que me parece, pues que, dada el uniforme que he visto, pues me debo adelantar, por lo menos a esbozarla, que es esta pregunta clásica de, ¿estamos en condiciones de crear un ejército europeo? ¿Hay un ejército europeo? ¿Lo habrá? ¿Cuándo? Bueno, la idea de hablar de seguridad y defensa no es nuevo. Desde el mismo origen del proceso de formación de Europa ha habido ya diversas iniciativas que, de una manera o de otra, pues han fenecido algunas antes de nacer y otras simplemente han languidecido, porque durante décadas, también se ha mencionado en la ponencia anterior, éramos muy felices, estábamos muy happy en Europa, de tener el paraguas norteamericano, de tener al papá América o al hermano mayor, como le queramos llamar, al otro lado, que también estaba encantado de jugar ese papel y estábamos todos de acuerdo. Ellos llevaban las riendas y nosotros, oye, somos la región que tiene más gasto social de todo el mundo sumado, lo cual es bueno, es estupendo, ¿no? Bueno, pues también se ha mencionado, parece que el amigo americano, no solo el presidente Trump, pero es la actual administración, pues efectivamente nos ha puesto las cosas no tan dulces o no tan de color de rosa como estábamos acostumbrados. Yo les invito a analizar estas dos frases que están respectivamente en las dos últimas estrategias de seguridad de la Unión Europea, en la de 2003, que además la pilotaba, como saben, un español y ahora dentro de poco afortunadamente volverá a ser otro compatriota nuestro. Y en 2003 Europa decía que Europa no había sido nunca tan próspera, tan segura y tan libre. Y era verdad, no es una crítica el mencionar, sacar ahora aquí esta frase a colación no es una crítica, no la objeto, era verdad. En el año 2003 eso era así, es verdad que sobre la mesa estaba el enorme reto del yihadismo transnacional, tras los recientes acontecimientos, por poner un ejemplo del 11 de septiembre, pero que ya venía de atrás, pero esa era la realidad. Apenas una década después, la estrategia global de seguridad europea del año 16 dice, la Unión está bajo amenaza y el poder blando ya no es suficiente. Fíjense que era una de las características de Europa, ¿no? El poder blando, Europa es Venus, América es Marte y así era. Y así se desprendía de todas las manifestaciones de nuestros líderes y era lo que pensábamos los europeos, ¿no? Fíjense que cambio, el poder blando ya no es suficiente. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese contexto global que les decía antes? ¿Qué ha pasado para que en apenas 10, 13 años se haya producido ese cambio tan espectacular? Pues bueno, pues que también se ha mencionado antes, cuando cae el telón de acero, colapsa la Unión Soviética, pues el mundo pega en dos o tres décadas, el mundo da un giro tremendo y del bilateralismo pasamos a la hegemonía norteamericana tras el colapso de la Unión Soviética. Tras el 11 de septiembre parecía que se abría una ventana de oportunidad para el multilateralismo y finalmente lo que vemos es que estamos de nuevo en un mundo multipolar asimétrico porque las capacidades y las posibilidades de los tres focos de atención, Estados Unidos, China y Rusia no son las mismas, por lo tanto hay una considerable asimetría, pero el mundo está de nuevo polarizado en torno a esos tres ejes y alguno más que está asomando en el horizonte y en esa vorágine la pobrecita Europa tiene que buscar su asiento a la lumbre y tiene que buscar su sitio y tiene que buscar sus objetivos. Fíjense, también antes se mencionaba del mapa mundi y del foco, el mapa mundi habitualmente no era este que ven en pantalla, el mapa mundi habitual era un mapa en el que Europa estaba en el centro, África estaba al sur, pues porque no había más remedio, quizás, América estaba, para nosotros españoles que voy a decir, Iberoamérica, en esta casa hay que mencionarlo, estaba al otro lado del mapa había una cosa que llamábamos muy descritivamente lejano oriente. Bueno, pues el lejano oriente está en el medio y los que estamos ahora en el lejano occidente somos los europeos, fíjense, búsquennos en el límite del mapa prácticamente e incluso la cartografía les ha jugado una triste pasada a los británicos porque es que ni se les ve, habría que buscar a Gran Bretaña en este nuevo mapa mundial. El mundo es multipolar, esto no les descubro nada, realmente lo que realmente está ocurriendo es que el mundo es de nuevo bipolar, pronto aparecerán, como digo, nuevos protagonistas que en mi modesta opinión ya están tardando en emerger, más de lo que han emergido hasta ahora, pero definitivamente y por simplificar yo sigo manteniendo que lo que está pasando es una guerra comercial, una guerra tecnológica y de aquí al año 2049 hablaremos también de una guerra en otros términos, sobre todo si hablamos de la integridad territorial de China. Luego si quieren volvemos y lo ampliamos con mucho gusto. Hay muchos factores y estoy seguro de que se han mencionado y algunos han tenido además suponencia específica que están reconfigurando el orden mundial y que por lo tanto como europeos nos están afectando frontalmente. Las nuevas tecnologías, la economía, la guerra económica está en los titulares un día sí y otro también, la demografía, se ha hablado y me alegro muchísimo porque sobre todo para Europa y para España como país del sur de Europa el fenómeno demográfico tendrá unas consecuencias, las está teniendo ya, pero a medio y a largo plazo enormes por nuestra ubicación geográfica en el punto en el que estamos. Nuevos actores estatales, no estatales y hasta incluso nuevos ámbitos de confrontación que a los tradicionales, que los más mayores recordamos de por tierra, mar y aire, pues ahora se suma también, por si éramos pocos, ya saben el refrán, pues se suma el espacio y se suma el ciberespacio. Ciberespacio que es un ámbito en el que no se va a combatir, en el que se está combatiendo y de hecho las Fuerzas Armadas españolas, lo saben ustedes, han creado muy recientemente un mando conjunto de ciberdefensa porque es absolutamente necesario. Esto está configurando un mundo, como les digo, complejo, un mundo en el que Europa además ha visto como esos parámetros tradicionales durante décadas han desaparecido. Es relativamente fácil echarle toda la culpa a Trump y hay que decirles que él no se ha cortado en absoluto en manifestar, pero la política norteamericana viene de atrás. Antes alguien mencionaba que si ha sido el presidente actual el que ha forzado el Brexit, bueno el Brexit se votó en el año 16, creo que el presidente era todavía este señor tan simpático que vemos en la pantalla. El repriegue estratégico de los Estados Unidos empieza con la presencia de Obama, él fue el primero que anunció y ejecutó la retirada norteamericana de escenarios como Oriente Medio y Afganistán. Luego hubo que revertirla y ahora Trump la ha vuelto a reactivar. El cambio de centro de gravedad del mundo, sobre todo el famoso pivotaje hacia Asia, lo inicia el presidente Obama. ¿Por qué? Pues se ha dicho también antes, cuando colapsa la Unión Soviética, Europa, que hasta entonces era tristemente, estaba tristemente llamada a ser la protagonista, porque era en nuestro suelo donde se podría dilucidar el enfrentamiento, cuando esa amenaza afortunadamente desaparece, el foco se traslada inmediatamente a Oriente Medio. Recuerden ustedes el yihadismo, la aparición del Daesh, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esto no es que se haya superado ya, pero parece que si no se ha controlado nos hemos acostumbrado, surge un nuevo foco de tensión absolutamente prioritario para los Estados Unidos, que es el escenario de Asia Pacífico, donde está ahora mismo el foco de interés estratégico de los Estados Unidos está en Asia Pacífico. Con lo cual, y vuelvo a, me remito al mapa anterior, Europa vuelve a estar o está también en las prioridades norteamericanas, y así lo refleja la estrategia de seguridad norteamericana también del año 17, curiosamente como la nuestra, en vigor de diciembre del 17, las prioridades de Estados Unidos hasta entonces era el yihadismo, la lucha contra el terrorismo transfronterizo, desde la estrategia global, perdón, desde la estrategia de seguridad norteamericana del año 17, la estrategia es la confrontación con lo que en esa misma estrategia denomina potencias revisionistas, que son, y ya se identifica claramente, que son China y que son Rusia. Guerra comercial, es conocido guerra tecnológica y como les adelantaba, está en ciernes otro tipo de confrontación. Y Europa, pues no sé si casualmente o no, fíjense que se encuentra que en su periferia la mayor, o los principales, o el mayor número de conflictos cinéticos, como se llaman ahora, de conflictos armados, pues se encuentran distribuidos en ese círculo de fuego que nos rodea de una manera inmediata. Y a ello le sumamos, pues, los acontecimientos absolutamente disruptivos, ya que esa es la palabra que está de moda, del año 14, en que un país, contra todas las normas internacionales, del derecho internacional y contra toda la lógica, se anexiona parte de otro Estado soberano, como fue el caso de Crimea. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la conflictividad, con un criterio armado, con un criterio cinético, como les digo, resulta que también están en nuestra periferia. Por lo tanto, en las puertas de Europa han tenido lugar las, lamentablemente, mal denominadas, porque ojalá hubiera sido así, primaveras árabes del año 2011. Sigue en una situación absolutamente terrible el conflicto de Libia, el conflicto de Siria, o de todo Oriente Medio, ahí podríamos hablar del Yemen, que les voy a contar a ustedes, la inseguridad de Argelia y la, para nosotros, importante, importantísima situación de la franja del Sahel, donde confluyen un montón de factores, que si quieren luego analizamos o al menos mencionamos, que hacen que esa región sea de la máxima preocupación también para nosotros. Por lo tanto, ven que las cosas para nosotros se presentan muy demandantes. Súmenle a eso consecuencia del cambio climático, el inminente deshielo del océano polar ártico, con las enormes consecuencias geopolíticas que eso tendrá en términos comerciales, en términos de acceso a las materias primas que están en el lecho de ese océano. Piensen ustedes lo que supondrá que para un vehículo Toyota que se fabrique en Japón, para llegar al puerto de Ámsterdam, necesite, yendo por arriba, 14 días menos de navegación y le permita obviar el estrecho de Malacca, el estrecho de Babelmandev, el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar y por fin llegar a Rotterdam, por ejemplo. Y Turquía, a ver qué va a pasar con Turquía, en términos de seguridad, si quieren luego volvemos. Y como de la parte interna de la Unión Europea se ha hablado mucho y se hablará, pues yo no necesito reiterarme. Fíjense ustedes que estamos en una situación, luego al final les pediré excusas, si estoy pareciendo demasiado pesimista y les daré un toque de optimismo, pero no puedo resistirme a mencionarlo. Casi todos los retos que se nos plantean inciden en la división interna de Europa. La iniciativa de la Ruta de la Seda, porque hay países que se adhieren y hay países que no se adhieren o que no nos adherimos. El 5G, porque hay países que van con Huawei y hay países que todavía se piensan si hay que ir o no hay que ir con Huawei. La seguridad energética, el suministro energético, los países del norte de Europa, pues lógicamente miran a Rusia, a pesar de que les pueda dar cierto salpullido, porque su seguridad energética es fundamental. A nosotros quizá nos interese más la que proviene del sur. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de cómo evolucione la situación en Argelia. Y al final, en términos de seguridad, lo que estamos viendo en Europa es un dilema entre, también se ha mencionado y por lo tanto puedo simplemente pasar rápidamente, entre los países del este que tienen una determinada, yo no lo llamo tanto percepción de seguridad, yo le llamaría percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad de los países del este es evidentemente distinta de la percepción de inseguridad o de seguridad, como lo queramos llamar, que tenemos los países del sur. Por lo tanto, hay dos grupos de Estados miembros, simplificando mucho, y no voy a mencionar ninguno, porque seguro que están pensando ustedes en cuáles son, unos que están o estamos por una mayor integración en los temas de seguridad y defensa, y hay otros países perfectamente alimentados también por el gran hermano transatlántico, que en términos de seguridad y defensa no conciben otra opción en estos momentos, que la del paraguas de la alianza, de la alianza atlántica, que es verdad, que es verdad para todos nosotros la seguridad de la zona euroatlántica y por lo tanto la seguridad de la integridad de la territorialidad de la Unión Europea es responsabilidad de la alianza atlántica, lo vamos a ver a continuación. Y por último ¿qué va a pasar? Pues aquí yo me rindo y como comprenderán no tenemos la bola de cristal, yo sí me sumo a lo que decía Alejandro y me adelanto a pedirles perdón a ustedes, a los más jóvenes, por el pastel que les dejamos, porque tienen ustedes una tarea por delante de gestionar lo que se nos viene por delante bastante demandante. Ese documento lo he traído físicamente y por supuesto lo voy a dejar aquí, ahí hemos hecho en el Instituto un pequeño estudio de perspectiva con el horizonte puesto en el año 2040, pues de todos estos factores, cómo preveemos, no qué va a pasar, pero sí cómo pueden evolucionar los factores más importantes con los que va a tener que lidiar la Unión Europea y por lo tanto nuestra España en estas dos décadas futuras. Bien, vamos al meollo de la cuestión que es por lo que nos hemos convocado aquí. ¿Es Europa un actor estratégico? Para ser un actor estratégico hay que tener autonomía estratégica y así lo contempla y lo dice clara y reiteradamente la estrategia global de seguridad. Europa quiere ser un actor estratégico, Europa quiere por lo tanto tener su autonomía estratégica. Partimos con una desventaja para una potencia media como Europa, el modelo deseable de gobernanza global es el multilateralismo, evidentemente también lo señala y lo dice además explícitamente la estrategia global de seguridad de 2016. El mundo lamentablemente no está precisamente en la senda del multilateralismo sino de esa multipolaridad que les mencionaba antes. Se ha dicho antes con muy buen perfecto criterio que para una gran potencia como los Estados Unidos o cualquier otra o China es mucho mejor negociar vis a vis con los diferentes estados en este caso de Europa porque siempre tendrán obviamente una ventaja de partida insalvable que hacerlo con una unión europea unida. Pero es que autonomía estratégica significa en muy pocas palabras identificar unos intereses propios que no necesariamente serán coincidentes con los del resto de actores globales, es más, lógicamente serán en algunos casos, muchos o pocos lo podemos analizar, serán divergentes y hay que tener las capacidades para defenderlos y alcanzarlos. Capacidades económicas, diplomáticas, culturales, militares, todas las que ustedes quieran. Y los Estados Unidos y otras potencias como se ha dicho antes no necesariamente desean una Europa demasiado fuerte, sí que les viene bien una Europa próspera porque seremos un buen mercado y eso es bueno. Una Europa relativamente fuerte que sirva de contrapeso a Rusia será también aceptable para los Estados Unidos. Una Europa con buenas capacidades militares también es aceptable para acompañar a los Estados Unidos, no digamos ya en la poco previsible defensa del territorio de la alianza sino en operaciones de esto que se viene a llamar recientemente Coalition of the Willing, estas coaliciones como la que estamos llevando a cabo por ejemplo en estos momentos en Irak. Pero no una Europa como se ha dicho también antes es tan poderosa como para ser capaz de defender sus intereses de igual a igual a escala global al margen o en contra de los intereses de Estados Unidos. Pongamos un ejemplo muy breve si me lo permiten y no de carácter militar para que vean que el fenómeno es polifacético como es lógico. En el ámbito de la energía, del suministro energético también he traído hoy la última edición del cuaderno de estrategia que publicamos todos los años sobre geopolítica y energía que es un factor como comprenderán importantísimo. Estados Unidos es ya un productor neto de materias primas energéticas y por lo tanto pasa a ser un exportador. Europa es un importador neto de energías. Luego los intereses del exportador y del importador difieren. A nosotros lo que nos interesa es un mercado plural, buscar el gas natural licuado y el petróleo donde nos lo pongan más barato. Diversificarlo para asegurarnos que si se cierra una vía de suministro los Estados Unidos lo que quieren es vendernos todo el gas natural licuado porque es muy fácil de transportar y que se lo compremos todo a ellos. Pues esos son intereses divergentes. ¿Cómo se gestiona eso? Ese es el problema. Ese es el reto ante el que Europa se ve enfrentada en estos momentos en todos los aspectos y también en el ámbito de la seguridad y la defensa. Como les decía, no solo Estados Unidos, el resto de grandes actores tienen también sus intereses en relación a que Europa no se convierta en ese actor global, pero Europa tiene derecho a intentarlo. O sea, podemos criticar los intereses de los Estados Unidos, pero son legítimos desde su punto de vista, son sus intereses y son legítimos. Los nuestros también. La clave está en que nosotros también tenemos nuestros intereses y son tan legítimos como el que más. Y bueno, en 2016, como les vengo diciendo y como pueden ver en estas dos frases de hasta ahora presidente Juncker, pocos meses, semanas después de la publicación de la Estrategia Global de Seguridad en el Estado de la Unión Europea, dijo frases tan contundentes como las que tienen en pantalla. Por lo tanto, yo considero ese año 2016, por poner una referencia, como un auténtico pistoletazo de salida de esta nueva ímpetu que queremos los europeos adoptar en todos los ámbitos y también en el de la seguridad y la defensa. Les voy a poner algunos elementos que en mi modesta opinión me parecen más relevantes del contenido de la Estrategia Global de Seguridad. Ahí se afirma y es importante que ninguno de los países de la Unión tiene ni el poder ni los recursos para dar respuesta por sí solo a las amenazas. Lo venimos diciendo de una manera o de otra con unos ejemplos y con otros y parece evidente. La Unión Europea se proclama por primera vez proveedor de seguridad mundial. Esto es un cambio, como les digo, en mi modesta opinión, muy considerable. El poder no coactivo y el coercitivo tienen que ir de la mano. No lo digo yo, esto lo dice la Estrategia de Seguridad Global de la Unión Europea. El soft power ya no es suficiente. Debemos mejorar nuestra credibilidad en seguridad y en defensa. Necesitamos dotarnos de autonomía estratégica. Como ven, aquella frase de Robert Cagan en 2003, de que Europa era Venus y los Estados Unidos eran Marte, pues la misma. Europa dice, bueno, ya está bien de ser Venus, vamos a poner los pies en la Tierra y vamos a gestionar la nueva situación en el que ese paraguas, que un poco de forma chistosa les ponía yo al principio de la exposición, ese paraguas americano parece que tiene ya otros objetivos. Y hablaremos también, muy brevemente, porque si no nos comeríamos todo el tiempo, de esas iniciativas derivadas a raíz de la publicación de la Estrategia Global de carácter eminentemente militar, que son las siguientes. Les menciono estas tres que me parecen relevantes. Hay otras. La Military Planning and Coordination Capability, la MPCC. Esto es una especie de Estado Mayor o de Cuartel General de las Fuerzas de Europa. No de las Fuerzas Armadas Europeas, que de eso hablaremos luego, sino de las fuerzas que tienen los diversos Estados europeos. Hasta hoy era un germen muy elemental con apenas 40 personas. Los que conocéis el mundo de Bruselas sabéis que 40 personas en un organismo apenas dan para abrir las puertas por la mañana. Y la idea, lo que... Y era además para coordinar simplemente, solo, única y exclusivamente, misiones no ejecutivas. Misiones militares, pero no ejecutivas. Hablemos, claro, que estamos entre amigos. Misiones no de combate. De acuerdo. Lo que se ha aprobado, tipo EUTM o EUCAP, las policiales o las militares que se están llevando a cabo en diversos países del Sahel. Lo que se ha aprobado es, de aquí a diciembre de 2020, incrementar la entidad de este Estado Mayor o de este Partido General de 40 a 154 personas, lo cual ya les da una cierta capacidad para que sigan dirigiendo misiones no de combate. Y una misión ejecutiva o una misión de combate de entidad, más o menos, brigada, brigada disminuida, unos 2.000, 2.500 efectivos. Es un salto, como dicen los cursos, es un salto cualitativo. Yo lo estoy esperando a verlo. De la PESCO, hay aquí sentada a mi izquierda quien sabe más que yo de la PESCO y, por lo tanto, bueno, simplemente mencionarlo. También se ha mencionado, lo decía Rosa en la presentación, el problema de la PESCO es que es la participación de terceros países. Al final, la PESCO es una iniciativa de carácter eminentemente industrial, no estamos hablando de hacer una academia común para todos los... No, 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 no. Que no, que no va por ahí todavía, que no va por ahí todavía la cosa. Está bien empezar por aquí, ojo. La PESCO es ahora mismo una iniciativa de carácter industrial y para eso se le dota del Fondo, del EDF, el Fondo Europeo para la Defensa, ¿de acuerdo? Y el problema de la PESCO, y no me entretengo más, pero queda evidente, es abrir la puerta al gasto de esos 13.000 millones del Fondo Europeo a empresas norteamericanas. De hecho, hace un par de meses, si no me equivoco, la todavía alta representante Mogherini recibió una carta incendiaria del entonces secretario de Defensa norteamericano, Shanahan, que estaba todavía en funciones, ya se ha ido también a Trump, le duran menos los dirigentes que un caramelo en la puerta de un colegio. Una carta incendiaria en la que acusaba a Europa y venía a decir, pues creo que lo mencionabas tú, Rosa, que ese es el resumen. Oigo, ustedes, gástense 13.000 millones, pero gástenselo en mí. No sean ustedes. En fin, bueno, es cierto que necesitamos esta iniciativa. Siempre se pone un ejemplo. Europa, los ejércitos europeos, tenemos 17 modelos de carros de combate. El mejor lo tienen ustedes en Badajoz. Estados Unidos tiene uno. Es así. Y podríamos poner el mismo ejemplo en aviones de combate, en fragatas, en lo que ustedes quieran. Es evidente que no, que somos ineficaces. Todos los presupuestos de defensa de los países de la Unión Europea sumados serían el segundo gasto militar del mundo. En eficacia, pueden comprender ustedes, que está lejísimos de eso. Y el fondo este, como les digo, está dotado de 13.000 millones de euros de 2021 a 2027. Hay otras iniciativas, como de movilidad, que también tiene un presupuesto, no sé si son 6.000, 6.500 millones de euros para mejorar infraestructuras de acceso, puertos y aeropuertos, básicamente, para facilitar en caso de necesidad el movimiento de contingentes. Y también de normativa, porque fíjense qué curioso es Europa. Hace poco, una compañía lituana, del ejército lituano, vino a participar en unas maniobras a España con el ejército español. Tardaron una semana en cruzar Europa a base de fronteras, declaración de armamento, permiso de comunicación al agregado militar, pase usted, siguiente caballero. Si esa compañía se hubiera vestido de paisano y hubieran cogido sus coches particulares, se hubieran salido de madrugada de casa y con una parada en aviñón a tomar unas cañas, estarían aquí, pues probablemente en 24 horas. Es un chascarrillo, pero es un hecho real. Eso, evidentemente, también hay que analizarlo. Y como me quedan 10 minutos, pues pasamos al penúltimo punto. Como ven, estoy cumpliendo mi palabra. Quedan 10, 10, 10. ¿He dicho...? 10, 10. Correcto, correcto. Bien, justo. Ejército europeo. Yo, lo primero que me gustaría aclarar es, y es lógico, y lo comprendo, bajo la denominación ejército europeo se emiten opiniones que están hablando de cosas muy distintas. A veces se le domina ejército europeo a una mayor coordinación. Se le domina ejército europeo a hablar de Europa de la defensa o de la defensa de Europa. Bueno, yo entiendo la confusión, pero un ejército, tal y como lo concebimos, es otra cosa. Un ejército es fruto de una historia y de una consolidación de un bien superior que se llama nación o que se llama patria. Y que a todos los países nos ha costado nuestra historia, cada uno la suya. Primero hay que construir el bien jurídico y el bien que se valora, que hay que defender. Y luego construiremos la herramienta para defenderlo. No le podemos pedir a un señor que arriesgue su vida por un papel o por una declaración. Entonces, seamos lógicos, porque además sería autoengañarnos, sería un error. Y el proceso lógico es creemos Europa, creemos de crear y de creer, creemos Europa. Y luego iremos dotándola en todos los aspectos. En el caso de la seguridad y defensa, de las herramientas que necesite, como nos ha pasado a todas las naciones, más o menos. Esta idea, independientemente de la denominación, no nos perdamos más en semántica, nace con fuerza. Ahí tienen ustedes algunas afirmaciones que son francamente motivadoras. Decía el presidente Macron, proteger a los ciudadanos europeos de China, de Rusia e incluso de los Estados Unidos. Contemplamos una defensa europea común para no ser juguetes en manos ajenas. Sí, una Europa de dos o tres velocidades en las que unos pocos países avanzan y el resto le siguen, la pesco. Como pasó con el euro o como pasó con Schengen. Lo que pasa es que luego estos ardores guerreros, pues la realidad, lógicamente, los ha matizado. Decía Juncker, un ejército europeo común como disuasión ante el expansionismo ruso y otras amenazas. Pero seamos realistas. Sería engañarnos a nosotros mismos es el peor error que podemos cometer. Vamos a poner los pies en el suelo, que sí es la mejor forma de avanzar. El tratado de la Unión en vigor no contempla un ejército europeo. Eso es un primer punto. No pasa nada. No pasa nada. El día que lo tengamos claro, cambiamos el tratado y tendremos ejército europeo. Pero reconozcan conmigo que ahora no lo contempla y que me parece que ahora tampoco es el momento procesal en la Unión de abrir esta caja de Pandora. Entonces, esto es lo primero. Bueno, es cierto que el tratado dice que habrá una política común de seguridad y defensa para misiones fuera de la Unión. Esto es lógico, que nadie se arregue las vestiduras, porque dentro de nuestro territorio, como he dicho y repito, ya está la Alianza Atlántica. Mientras dure, mientras Trump quiera. Apoyada en las capacidades de los Estados miembros, no en una capacidad única y común, todavía lógico, que incluya la definición de una política común de defensa, es que a lo mejor lo que hay que empezar es porque nuestros dirigentes se aclaren y nos ofrezcan un modelo de una política común a la que los ciudadanos luego nos podamos adherir. Y, como bien dice el tratado, en su momento conducirá a una defensa común, lógicamente, cuando el Consejo lo apruebe. Estos son los obstáculos principales. Es el primero y fundamental, el institucional. Y luego, pues sí que los Estados de la Unión no tenemos las mismas percepciones. Como he dicho antes, hay Estados que dan una prioridad absoluta a la OTAN. En el caso, si recuerdan ustedes, la primera visita de Trump a Europa fue a una cumbre en Hamburgo, creo recordar. Y lo primero que hizo al acabar la cumbre fue volar a Polonia a dinamitar todo lo que se había acordado. Países que no quieren que haya una competencia de ese teórico, hipotético Ejército Europeo con la Alianza. Ahora les voy a hablar de este punto, porque yo en este punto me causa siempre un cierto desasosiego, porque no acabo de entenderlo. Hay reticencias a ceder cuota de soberanía, porque al final la defensa, el empleo de las armas y, por lo tanto, la entrega de la vida, es históricamente la última ratio regis y el último fundamento de las soberanías nacionales. Y es que ha sido más fácil ceder la soberanía fiscal, bueno, fiscal tampoco, monetaria, monetaria, vamos a dejarlo en monetaria, que ceder y es lógico, por lo tanto, seamos realistas. Hay diferentes percepciones de seguridad, como ya lo he dicho, hay diferentes culturas estratégicas, ya saben ustedes que hay países en Europa que no han tenido gran dificultad en utilizar el poder duro cuando lo han considerado oportuno, y hay países que se niegan, bueno, sus razones tendrán al empleo de las Fuerzas Armadas. El último conflicto en este sentido entre Estados Unidos y Alemania es que Alemania se ha negado a aportar fuerzas, creo que eran fuerzas navales, estoy hablando ahora de memoria, pero quiero decir que hay países en Europa, y lo vimos en la crisis de Irak en el año 2003, con diferentes posturas en cuanto al empleo del poder duro. Forzar ahora la creación de un ejército sería crear un ejército puzzle, sería un agregado contra natura, no porque no fuera necesario, por favor, no me malinterpreten, no porque no fuera necesario o deseable, sino porque creo, sinceramente, que no es el momento presencial. El viernes pasado clausurábamos en el escorial un curso organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos, lo clausuró el jefe de Estado Mayor de la Defensa, y vino a decir lo que yo estoy diciendo, lógicamente, mejor dicho, yo digo lo que decía él, y al día siguiente el titular era el GEMAD está contra el ejército europeo, que no, no estamos contra el ejército europeo, lo que sí consideramos es que en este momento el camino natural es ir paso a paso. Decía que no haya competencia con la OTAN de las acciones militares o de la seguridad y defensa, vista desde el punto de vista de la Unión Europea y de punto de vista de la Alianza, fíjense ustedes, al final los mimbres son los que son, y son los mismos, y el soldado que está en Botua es el mismo cuando se va a Letonia, bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, esa foto está tomada en Botua, cuando había otro general al mando de la brigada, aquí presente, es el mismo soldado que en la siguiente rotación cambia la boina, se la pone azul y va al Líbano, bajo la bandera de las Naciones Unidas, es el mismo soldado que en otra rotación, bajo la bandera de la Unión Europea, se va a Mali, y es el mismo soldado que, bajo una coalition of the willing, como les mencionaba antes, se va a Irak a adiestrar a las fuerzas del ejército iraquí. Por lo tanto, las redundancias son más conceptuales o más organizativas, porque en la práctica somos los que somos y lo hacemos lo mejor que podemos en cualquier situación. ¿Recuerdan ustedes que allá por el año 17 también la Comisión Europea, el presidente Juncker presentó un libro blanco del futuro de la Unión con cinco escenarios progresivos de menor a mayor integridad? Bueno, pues en eso estamos, podemos decir que aspirando al número 3 y esperando no retroceder al número 2, y a partir de ahí vamos consolidando los pasos y ojalá sea así, pues seguiremos avanzando. Y poco después de la emisión de este documento, también creo que las portadas las ha puesto Alejandro en la ponencia anterior, se emitía también este documento sobre los tres escenarios posibles para Europa en el año 2025 desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Estamos en el punto primero, cooperación, la mayor posible. Estamos activando, por decirlo de alguna manera, el segundo paso con la PESCO y con el Fondo Europeo, ir hacia una mayor integración, hacia una defensa compartida, también se han mencionado antes estos conceptos, con el objetivo final de que sea una seguridad y una defensa común. Voy acabando, sé que me quedan dos minutos y dos transparencias. ¿Cuál es el futuro posible? Que es, al final, los militares somos cartesianos y nos gusta poner los pies en el suelo sin olvidar también las ensoñaciones que tampoco son malas. Pues numerosos dirigentes europeos lo han dicho, lo leo, para los que están más atrás, la todavía alta representante dijo nadie está construyendo un ejército europeo todavía. Un ejército europeo no antes de 50 o 60 o 100 años. No pasa nada, no pasa nada, lo conseguiremos. Pero en este momento yo creo que este approach es más realista y el más lógico. La canciller Merkel, que suele ser bastante proactiva, dice, habló en su momento de la creación de un ejército europeo y cuando le preguntaron se vio obligado a matizar ese ejército europeo real y verdadero es una visión, no es una política todavía del día a día. Un ministro de defensa alemán dijo, un ejército de europeos. Y me parece razonable, no todavía un ejército europeo. Mark Rutte, de los Países Bajos, dice, la idea de un ejército europeo está demasiado lejos todavía para los Países Bajos. Y bueno, como Austria tiene ahora un gobierno, como todos sabemos, también muy tuit, pues el ministro de defensa austríaco dijo, es en Viena donde se decide a dónde van nuestros soldados, no en Bruselas. Bueno, esto es una postura evidentemente, pero es la que es. Y yo creo que lo razonable y lo realista es partir de la situación real y avanzar. Yo no sé si he sido muy pesimista. Yo siempre, algunos de ustedes que quizá me hayan visto en alguna otra intervención, siempre me gusta cerrar con una cita de Madeleine Albright, que desde que fue secretario de Estado, ya no lo es, lógicamente, pues ha escrito numerosos libros sobre geoestrategia, muy sabrosos, muy recomendables. Y a raíz de la publicación del último le hacían una entrevista en el New York Times, creo que era, o el, perdón, no lo recuerdo, no quiero hacer una atribución errónea. Le hacían una entrevista sobre el contenido del libro y el periodista, al final, un poco desasosegado por lo que le había contado Madeleine Albright, le pregunta, pero bueno, señora Albright, ¿usted al final es optimista o es pesimista? Y esta mujer, que es una gran diplomática, yo siempre lo añado, me lo van a permitir, pero no es gallega, ¿qué le vamos a hacer? Pues contestó muy razonablemente, dijo que era optimista. Dijo que era un optimista preocupada. Yo creo que el mensaje es ese, tenemos que ser optimistas porque no hay alternativa, tenemos que ir a por la autonomía estratégica, pero nos va a costar mucho, porque va a haber muchas piedras en el camino y porque va a haber mucha gente, muy importante, actores globales, que van a poner todas las trabas posibles. Yo termino hablándole de mis libros que los tienen ustedes encima de la mesa, los dejo aquí, algunos de ustedes conocen al Instituto Español de Estudios Estratégicos, toda nuestra producción, como es lógico, está a su entera disposición en nuestra página web, nos encuentran ustedes en las redes sociales, nos encuentran, si quieren recibir el boletín semanal con todas nuestras publicaciones, no tienen más que escribirnos a ese correo electrónico que ven ustedes ahí y les invito, porque este es un foro académico y eso no lo olvido, es mi responsabilidad interactuar como punto de unión entre las Fuerzas Armadas y el mundo de la universidad y por lo tanto sería un pecado perder esta oportunidad, les invito a participar, a colaborar y a publicar con el Instituto, porque lo que nos gusta y lo que nos apetece es publicar lo que ustedes nos envíen y no lo que nosotros producimos, porque ya nos conocemos. Tenemos también una revista científica que si les parece adecuado, pues está también a su entera disposición. Y ya por último, fíjense que ahí cierro, a ver si sale, no me lo quiere poner, ahí, pone coloquio, no preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, general. Efectivamente han surgido muchas dudas que espero que se puedan en este coloquio que abrimos ahora desarrollar, pero en primer lugar le vamos a dar la palabra a Beatriz Cozar Murillo, que es becaria de la Secretaría de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y que va a ser nuestra relatora de esta ponencia delante. Pues en primer lugar, muchísimas gracias al general Dacova por su presencia y por su clarificadora exposición sobre lo que es la defensa europea y sobre el camino a seguir o a dónde vamos. Y creo que de su ponencia acaben de destacar varios puntos, al menos los que más me han llamado la atención, y es en primer lugar que 2016 supone el pistoletazo de salida que yo a veces lo llamo un punto de inflexión, gracias por ejemplo al Brexit que abre puerta a oportunidades, tanto ya la ves uno desafío. Y la situación en general de la Unión Europea, como decía el profesor que ha expuesto anteriormente, estamos en una situación de luces y sombras, de luces y tinieblas. Y bueno, pues quedarme con que estamos en un mundo multipolar, que tenemos que tener en cuenta los actores estatales y no estatales que están floreciendo y que aún quedan por entrar a jugar en el panorama internacional y que efectivamente si queremos conseguir una autonomía estratégica, pues han de tenerse en cuenta. Es necesaria una autonomía estratégica, coincido plenamente con el general, pero es verdad que como él apunta yo también soy un poco pesimista en ese aspecto porque tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones y sobre todo partiendo de la base de que partimos de distintas culturas europeas estratégicas y que eso puede suponer una limitación, sobre todo por ejemplo en propuestas como la PESCO, cooperación estructurada permanente. Y bueno, pues yo quería lanzarle dos reflexiones o dos preguntas. Una en relación con la cooperación estructurada. Siempre se habló que cuando se pusiera en marcha se pretendía que fuese un mecanismo lo más inclusivo posible y finalmente se han adherido 25 estados y finalmente se dice que incluso si Reino Unido abandona la Unión Europea se le incluirá o se tratará que a través de la participación de terceros países Reino Unido participe. ¿Hasta qué punto considera que tanta inclusividad no puede suponer un freno cuando ya se está diciendo que países como Polonia están integrando el mecanismo para boicotearlo o frenarlo desde dentro? Y la segunda cuestión que planteo va en relación con el ejército europeo. Juncker dijo en el discurso del Estado de la Unión Europea que se iba a producir un aumento de 10.000 efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y que actuarían más allá de los países más cercanos a la Unión Europea o sea, se irían más allá de sus fronteras y se produciría un despliegue de fuerzas. ¿Cómo encaja esto para que la ciudadanía no llegue a confundirse con que no se está efectivamente impulsando un ejército europeo a pesar de que el presupuesto de Frontex haya aumentado considerablemente en los últimos años e incluso los presupuestos de defensa de la Unión Europea en relación con los nuevos presupuestos estén aumentando y por ejemplo relacionándolo con la cooperación estructurada ya los Estados se comprometieron a nivel nacional a incrementar estos presupuestos? Pues ¿cómo se articularía todo esto para que la ciudadanía efectivamente comprendiese cuál es la hoja de ruta de la Unión Europea hacia un ejército europeo? Muchísimas gracias. A ti, Beatriz es una de las personas que ya ha publicado con el Instituto. Eso es que si tenéis curiosidad le preguntáis a ella. Bueno, vamos a ver, muy rápidamente para no agotar el tiempo que nos cierran el monasterio. ¿Excesiva multiplicidad o excesivo número de actores? Sí, definitivamente sí. Y además tú en tu pregunta has dado la respuesta. El problema es la diferencia de culturas estratégicas. No habría ningún problema en que fuéramos 20 o 30 o 40 países si todos realmente estuviéramos alineados y tuviéramos los mismos intereses. Me temo que todavía no es así. Frontex, me hablas de un tema policial que en cierto modo se me escapa un poquillo. Presupuestos del 2%. Aquí me gustaría decir una cosa que no siempre en las simplificaciones son malas. España solo gasta el 0,9% en defensa. Cierto. Estonia gasta más del 2%. Cierto. Estonia externaliza su seguridad a España y hay un contingente de la Brigada Extremadura 11 que está saliendo por la puerta, camino de Estonia, a defender la integridad del territorio estonio. Y hay unos aviones de combate de la Fuerza Aérea Española que rotacionalmente se desplazan a los países del Báltico para asegurar la integridad del espacio aéreo de los países del Báltico. Todos los cuales gastan más del 2% en defensa, pero consumen seguridad. España no consume seguridad y exporta seguridad. Dicho lo cual, me parece que el 0,9% es muy poco y yo no puedo sino decir lo contrario. Y por último, mira, hace un par de semanas o un mes en Toledo había una reunión que se hace todos los años auspiciada por la Asociación de Periodistas Europeos para hablar de temas de la Alianza Atlántica. Y uno de los temas claves que salió, precisamente pensando en ustedes, en las nuevas generaciones, es la Alianza, la Unión Europea, me da igual, hemos dejado de lado el tema del relato. Tenemos que explicarles a ustedes por qué es necesaria la Alianza o por qué es necesaria la Unión Europea o por qué es necesario invertir o por qué es necesario avanzar en una determinada línea. Y no lo hemos hecho. Y antes Alejandro creo que lo ha explicado magníficamente con el caso concreto del Brexit, que lo podíamos hacer extensivo en el asunto del relato a todos los aspectos y, desde luego, al de la defensa. Y los temas de seguridad y defensa, yo lo decía aquí hace tres años, creo que con la misma expresión, no son sexy. No, es así. Y es lógico. Yo también soy ciudadano, yo también soy padre de familia, yo también quiero la mejor seguridad social posible, las mejores pensiones posibles. Estas cámaras son naturales, por lo tanto, me preocupa mucho el tema de las pensiones. Cierto, pero habrá que explicarles a la ciudadanía que hay que garantizarlas también desde el punto de vista de la seguridad. No me enrollo por si hay alguna posibilidad más de preguntas. Muy bien, pues, a ver, una pregunta. No hacemos reflexiones, hacemos solo las preguntas, aunque debería ser un coloquio porque no tenemos tiempo. Entonces, agrupamos estas dos preguntas. Muchas gracias, General Dacoba. Yo tuve oportunidad de escucharla la semana pasada y ha sido una intensa y condensada ponencia. Gracias. Mi pregunta es muy concreta. Las misiones en el exterior de la Unión Europea necesitan financiación. Actualmente está el mecanismo Atena. Si sabe usted si se va a ampliar, se va a modificar, se va a diferenciar las acciones o las misiones cívico-militares. ¿Qué nos puede usted contestar? Gracias por la ponencia. Hola, me llamo Tomas. Por favor, déjame formularme mi pregunta en inglés. Entiendo en español, pero no hablo muy bien. Yo trabajo en el sector privado y tengo dos preguntas concretas. La primera pregunta es sobre las armas supersonicas y lo que significa para la estrategia militar en Europa en términos de planeación militar. La segunda pregunta es sobre las actividades de la Unión Europea. Como se sabe, las actividades de la Unión Europea son muy fuente en Europa y las actividades de la Unión Europea. ¿Qué tipo de actividades de la Unión Europea? Las actividades de la Unión Europea son muy fuente en el sentido de la Unión Europea. Gracias. De manera bilateral con España y también de Rusia y la Unión Europea. Sí que es cierto que con la Unión Europea, sobre todo por las supuestas violaciones a los derechos humanos, con los conflictos que ha habido también en Crimea y en Georgia, está un poco parada la cosa. Pero se pregunta si cree usted que es un escenario utópico o si que sí que podría ser posible que hay unas relaciones un poco más estrechas a nivel bilateral entre España y Rusia para proteger y asegurar el ciberespacio. Gracias. Pasamos a la última pregunta. Hola. Hola, hola, hola. Hola, es que no le veo. Me llamo Natalia y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Málaga y quisiera saber si el Ejército Europeo está tomando medidas contra los nuevos conflictos que hay, que son que jóvenes de segunda y tercera generación de inmigrantes se estén radicalizando y estén haciendo atentados terroristas en el propio país donde han nacido. Sí, bueno, pues como son muchas, mejor para mí porque así las contesto más rápido. Sí, el procedimiento Atena hay que variarlo, eso es evidente. Tal y como está, ha sido un acuerdo de mínimos que cada uno, en pocas palabras, cada uno se paga lo suyo y Dios lo de todos. Evidentemente en un escenario de mayor coordinación y en la creación de la MPCC va en esa línea. O sea, que es cuestión de tiempo porque si no la realidad nos llevará a la inevitabilidad de tener que arbitrar nuevos procedimientos de financiación de las operaciones, sobre todo a medida que las operaciones en esa línea de pasar de ser de no combate a poder ser de combate se encarecerán considerablemente y por lo tanto los países serán ya mucho más reticentes a asumirlos con sus propios presupuestos. Por lo tanto, es inevitable en el mejor sentido de las palabras. Supersonic weapons. El problema que tenemos es que efectivamente con la aparición de este tipo de armas, Europa vuelve a ser en cierto modo escenario y posible escenario, posible víctima del empleo de este tipo de armas. Ha habido reacción, Estados Unidos ha desplegado en un par de países europeos del este una serie de sistemas de armas que ha sido respondido además con alarde por Putin, como por otro lado es lógico. Y lo que estamos viendo, y lo enlazo con la pregunta del ciberespacio, lo que estamos viendo es una progresiva y preocupante militarización tanto del espacio como del ciberespacio. En el espacio ya se han hecho pruebas de ataque, de derribo a satélites. Por lo tanto, las constelaciones satelitales hasta ahora los países que lo han hecho lo han hecho contra sus propios satélites obsoletos pero lo que demuestra es que lo pueden hacer con el de al lado exactamente igual. Y en el ciberespacio, pues como les dije al principio, no se va a combatir en el ciberespacio. Se está combatiendo ya el problema del ciberespacio y de la ciberseguridad. Es el problema, es la dificultad o imposibilidad de atribución. O sea, tecnológicamente podemos decir que un determinado ataque del tipo que sea de negación de servicio o un incidente de otra naturaleza procede de un ordenador instalado en el tercer piso de la calle Pushkin número 32 de San Petersburgo. Eso lo podemos decir. Pero eso no quiere decir que esté el señor Putin detrás. O sí. Bueno, eso es importante. Dos aspectos más. Las relaciones Rusia-España o Rusia-Unión Europea. Ahora es muy fácil mirar hacia atrás y analizar. Cuando colapsa la Unión Soviética y estaba al frente del país el señor Gorbachev, se acuñó un término que los menos jóvenes de los presentes recordamos que era la Casa Común Europea y hubo iniciativas por parte de la Alianza de establecer foros, y se establecieron, de partenariado incluso con Rusia, yo decía la Unión Soviética no, pero con Rusia. Aquello, por muchas razones, y hay que repartirse las culpas entre ambos también nosotros, las relaciones se enconaron y se ha llegado a la situación en la que estamos, que en principio era prometedora cuando la intervención contra el yihadismo en Afganistán, Putin ya al frente de Rusia colaboró y no puso ningún inconveniente, pero la extensión de la Alianza, el crecimiento de la Alianza, los intentos de acercamiento de Georgia en 2008 y ya no digamos lo que ocurrió en 2014, hace 20 años ingresaron los países de vicegrado, eso fue percibido por Rusia como una amenaza existencial. Podemos discutir si con razón o sin ella, pero esa es la percepción que ellos tienen y por lo tanto han reaccionado y en el año 2007, en la cumbre de seguridad anual que se celebra en Múnich, el presidente Putin lo dijo bien claro, lo dijo en ruso, claro, no soy capaz de reproducirlo, pero vino a decir que hasta aquí hemos llegado y desde entonces la situación ha llegado a ser lo que es. Rusia es un país que quiere ser potencia global, que tiene muchas dificultades, tiene enormes vulnerabilidades económicas, demográficas, de extensión territorial, incluso culturales de fin. Y está jugando, mientras dure el petróleo, es una oligarquía basada en el petróleo y está aprovechando, mientras dure el maná, intentar abrirse escenarios, de ahí su intervención en Siria y de ahí su asertividad y su actitud. Y por último, en cuanto a la radicalización, bueno, si hablamos de radicalización dentro de nuestras fronteras, es un tema que se escapa a la responsabilidad de las fuerzas armadas, nosotros luchamos contra el yihadismo, además de manera intensa, lógicamente en los centros, en los orígenes del yihadismo y de ahí nuestra presencia en Afganistán, en Oriente Medio o en el Sahel. ¿Es resumen? ¿Le pregunta? Ah, inteligencia, perdón, caballero, además es importantísimo. Amplío un poquito la respuesta. La salida del Reino Unido, si se materializa, efectivamente, que esto es un cuento, never ending story, si se materializa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, será la salida del ejército más poderoso de la Unión Europea. Eso no es irrelevante. La Unión Europea perdería, además, estamos hablando de seguridad y defensa, perdería un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual es muy relevante. Bien es cierto, le tengo que decir, al menos por la parte que nos corresponde los militares, de manera transfronteriza tenemos, en cierto modo, una cierta comunidad de pensamiento, a pesar de otras diferencias. Hay un consenso en nuestros ámbitos en que hay que mantener la colaboración como sea. No podemos renunciar, y por supuesto en el tema de inteligencia, en el tema de intercambio de información, hay que inventar lo que sea para que no cedamos un ápice de eficacia en la lucha contra el yihadismo, en concreto, y contra otras amenazas. Pues muchísimas gracias. Pues terminamos la sesión de hoy. Felicitaros a todos y a todas por la sesión intensa de trabajo que hemos tenido, y sobre todo por vuestra participación y vuestra colaboración, y agradecer, por supuestísimo, a Beatriz, por su extraordinario resumen que ha hecho, y al general de ACOBA por volvernos a acompañar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.